hola amigos mi nombre es bernardo san martín y es la primera ocasión que subo un vídeo a este blog primero que nada quiero invitarte a que te suscribas para que empieces a conocer uno de los mejores tratamientos auxiliares en la pérdida de peso aquí vas a ir de la mano con un servidor para ir conociendo cuál es el proceso de un excelente tratamiento las recomendaciones y aclarar muchas 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 dudas que existen sobre un producto que en los últimos años ha sido una total controversia puesto existen tanto buenos como malos comentarios sobre un producto que en realidad funciona estoy hablando de sdb donde estoy presentando en la presentación oficial al día de 28 de septiembre de este año 2016 y si te puedes dar cuenta bueno vamos a seguir observando la cajita esta cajita tiene varios cambios de seguridad uno de los principales es que a contraluz por eso está el tono de luz en el vídeo a contraluz se pueda distinguir los sellos de original por toda la caja tanto en el frente como en el reverso también los stickers que es el logo de 100% original y de sdb nuestro holograma con el nombre de nuestra fundadora marilu garcía ozuna también en aquí en la parte del reverso donde estoy deslizando mi dedo hay un sello de golpe es el sello de 100% original y por supuesto y lo más importante de que el distribuidor con el cual te estás contactando sea un distribuidor original puedes contactarme para verificar que el distribuidor con el que estás adquiriendo el tratamiento sea un distribuidor autorizado o si gustas recibir tu tratamiento hacemos envíos a cualquier parte de méxico regresando al tema y es un tema de mucha mucha controversia porque existen buenas buenos comentarios sobre el tratamiento existen malos comentarios y mucha gente no sabe qué creer son los únicos que tenemos más de mil testimonios y me refiero mil testimonios en el aspecto de la fotografía del antes y después porque en realidad hay mucho más más gente que ha obtenido excelentes resultados somos una empresa que tiene más de 10 años en el mercado y qué te puedo decir el tratamiento funciona pero algo que hay que quitarle en la mente es de que es un producto mágico hay mucha gente que maneja otros productos que conozco que sea o desconozco de que se trate como funcionen porque en realidad no lo sé pero si me ha tocado ver casos en los cuales la gente se enferma tiene problemas con esos tratamientos o hay gente que en realidad no baja de peso simplemente se engorda más o infinidad de cosas no voy a entrar más en ese tema creo que todos sabemos qué tipo de comentarios negativos se dicen sobre el tratamiento ok aquí en la ciudad una ocasión venía de una comida y justamente con unas amigas una clienta estamos platicando sobre el proceso del tratamiento entonces recibo una llamada telefónica y me preguntan por x nombre de personas a una persona aquí reynosa y me dice oye cómo se encuentra y yo porque qué pasa o sea no no la conozco pero esto amiga es esta persona es la que te vende el producto y yo como que me vende el producto si es la persona que tiene el producto ella tiene el árbol en el patio de su casa y de ahí lo cultiva y te lo vende y yo de verdad con un dolor en mi corazón por el aspecto de que están utilizando mi nombre para ciertas cosas le aclaro la situación no se planta en ningún patio de ninguna casa no se puede la calidad de cada de cada producto pues como por ejemplo los vinos como el tequila este influye mucho en donde se cultiva si hay un volcán cerca si hay un manantial si te le da el sol o le da la sombra las propiedades de la tierra si el perro va y mea todos los días ahí todo eso influye en el crecimiento y en las propiedades de un producto de un tratamiento en este caso no se dejen engañar no me caigan en piratería hay mucha gente que escucha el nombre y va y busca va y buscando en cualquier lugar y no es así contacten un distribuidor oficial que les informe que les asesore que los apoye estamos a sus órdenes no nos vamos a molestar al contrario nosotros estamos para ayudarlos tenemos toda una línea de productos naturales buenísimos en los cuales los nosotros los llamamos auxiliares del tratamiento que te van a ayudar con muchos de los problemas de obesidad uno de los problemas que también influye mucho con el sobrepeso es el estreñimiento de la colitis hay que regular ese problema también señores eso que se restaga en el intestino y en el colon también es peso y también son tallas otra cosa importante es un punto rápido de todo lo que se tiene que hablar no como les mencioné que no es un producto mágico es un proceso hay que seguir recomendaciones no crean que tampoco es de que estarme matando y o sea son recomendaciones son prácticas fáciles pero influyen mucho para que tú tengas un buen buen resultado estamos en sus órdenes mi página oficial en facebook es sdb bernardo san martín mi perfil personal es bernardo san martín entre paréntesis berni mi celular whatsapp es 89 92 58 49 05 estoy a sus órdenes ya sean las páginas de facebook en mi perfil personal en el whatsapp en el número que les acabo de dar tengo más teléfonos discúlpenme no los traigo a la mano no me los no me los de memoria pero pues es el que el que con el que cargo más ok les invito a que se suscriban a este canal porque vamos a platicar de muchas muchas cosas van a empezar vamos a empezar a aprender sobre muchas muchas cosas y mucha gente tiene la idea de que hay deja de comer y empieza hacer ejercicio y va a saber que te vas a poner muy bien es cierto son parte de pero un problema de sobrepeso no nada más es trabajar sobre dejar de comer y empezar a hacer ejercicio también es empezar a trabajar con nuestros autoestima empezará a quitar los malos hábitos empresa a aprender a comer empezar a consumir agua son muchos los factores que influyen en un problema de sobrepeso quienes ya vivieron o viven el problema de sobrepeso saben de lo que estoy hablando mucha gente dice es que ustedes están así porque quieren no es cierto hay muchas cosas que influyen en esto y desafortunadamente la sociedad se ha encargado de recalcarnos y créanme si se puede es cuestión de aplicarnos y y de verdad ser constante sobre todo ahora no crean que es un tratamiento en el cual te tienes que consumirlo todos los días y toda la vida no es un tratamiento que te abre las puertas a los buenos hábitos una cosa muy importante es aquí no dejarnos que la gente no nos nos diga no se puede que la gente no cierre las puertas no somos seres humanos y venimos de muchas situaciones quienes hemos vivido mucho sobrepeso y una cosa muy importante es demostrar que si se puede nosotros somos un ejemplo para todos aquellos que se están rindiendo somos un ejemplo de decir lo vamos a lograr yo sé que puedes estar pasando un momento muy difícil que te puede estar cayendo el mundo se te puede estar cayendo tu vida no sé de color de rosa tu novela se puede estar llegando al final de la peor forma pero quiero decirte que si se puede lo puedes lograr pero el primer paso es empezar a querernos empezar a cuidarnos y una vez que empecemos a cuidarnos a querernos vas a ver cómo todo va a empezar a agarrar forma quiero decirte muchas cosas el tiempo no me lo va a permitir suscríbete al canal y ponle atención a todos los vídeos tengo vídeos ya que he subido si estás en tu proceso de pérdida de peso escúchalos te van a ayudar mucho todos tienen un porqué y lo importante es empezar trabajarnos de una forma positiva nosotros hay que motivarnos ok de este hoyo vamos a salir nosotros y yo en este proceso te voy a dar un granito de arena proporcionándote algo que si va a funcionar proporcionándote algo que te va a ayudar y sobre todo darte los consejos que a mí me funcionaron y que a la gente que estaba apoyando le están funcionando no tienes miedo de caer en piratería no sabes si en realidad es un distribuidor oficial y todo no te gusta estar batallando de verdad con toda confianza estoy a tus órdenes se los digo manejo envíos a cualquier parte de méxico con toda confianza contáctenme para eso estoy para ayudarlos y recuerden este bebé salud de belleza